Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico Canacope Servitur, Puerto Vallarta, informó que los establecimientos afiliados dedicados al sector turístico incrementaron hasta un 30% sus ventas en este periodo vacacional. En este sentido, el presidente de la Canaco resaltó que el reporte de ventas es positivo, cerrando el periodo vacacional con un promedio del 85% de ocupación hotelera. Algunos establecimientos de hospedaje reportaron el 90%, generando así un incremento en visitantes. Los hoteles, restaurantes y los comercios de la franja turística fueron de los más beneficiados en la temporada vacacional, aunque también el resto de los establecimientos tuvieron parte de la derrama económica, ya que la gente que trabaja para el turismo consume otro tipo de productos y servicios que no tienen nada que ver con este sector. En cuanto a la derrama económica, la siguen calculando, aunque subieron las ventas un 30%. De otros años, un 30%. Entonces, esto habla que la recuperación de Vallarta post-COVID sigue avanzando y que somos de los destinos que más rápido nos hemos recuperado. Así que, buenas noticias para Puerto Vallarta. Asimismo, hizo referencia que un sector importante para los comercios son los cruceros internacionales, el cual ya registra un incremento del 20% comparado al 2022. Además, Puerto Vallarta está sumando 4 millones de visitantes en el año, que también es un 30% más que el año pasado, por lo que se debe de seguir trabajando para que este destino esté dentro del top 3 de los mejores en México para visitar. Viene ya ahora la temporada en donde tenemos turismo extranjero, mayoritariamente de Estados Unidos y Canadá, y nos estamos preparando para ello, para ofrecer, como siempre, buenos servicios y como Cámara, pues estamos con capacitaciones, estamos muy cercanos a los afiliados para que tengan también diferentes formas de promoverse y también de realizar sus ventas a través de diferentes sistemas y transacciones que sean cada vez más amables para el turista. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.